La adoré Como a virgen, como a diosa La adoré, a la iglesia de mi brazo La llevé, ante Dios con fe y amor Blanco fue, la llevé Como Dios manda ante el altar Prometió que me amaría hasta morir Pero un día se marchó Una mujer buena y sencilla Se cruzó por mi camino Y aunque le llame en la otra Está unida a mi destino Aunque no vistió de blanco Ni le sonaron campanas Ella me ama sin jurar ante un altar Ella sufre mis quebrantos Comparte mis alegrías Y aunque le llame en la otra No me importa, solo es mía Aunque no vistió de blanco Ni le sonaron campanas Ella me ama sin jurar ante un altar La adoré Como a virgen, como a diosa La adoré A la iglesia de mi brazo La llevé, ante Dios con fe y amor Blanco fue, la llevé Como Dios manda ante el altar Prometió que me amaría hasta morir Pero un día se marchó Pero un día se marchó Una mujer buena y sencilla Se cruzó por mi camino Y aunque le llaman la otra Está unida a mi destino Aunque no vistió de blanco Ni le sonaron campanas Ella me ama sin jurar ante un altar Ella sufre mis quebrantos Comparte mis alegrías Y aunque le llaman la otra No me importa, solo es mía Aunque no vistió de blanco Ni le sonaron campanas Ella me ama sin jurar ante un altar Ella me ama sin jurar ante un altar Tuve un presentimiento Con la dueña de mi amor Con la dueña de mi amor También un resentimiento Porque ella me abandonó Las noches me son muy tristes Tengo un terrible dolor Las noches me son muy tristes Sangrándome sangrándome el corazón Mi alma la tengo partida Sangrándome el corazón Porque me ha dejado herido La huella de su traición Las noches me son muy tristes Las noches me son muy tristes Porque ya no regreso Tuve una pena en el alma Sangrándome el corazón Mi alma la tengo partida Sangrándome el corazón Porque me ha dejado herido Porque me ha dejado herido La huella de su traición Las noches me son muy tristes Porque ya no regreso Tuve una pena en el alma Sangrándome el corazón Sangrándome el corazón Sangrándome el corazón Solo cenizas quedaron Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron De las leñas de mi corazón De las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado Enfrentándome al dolor Caminando y conociendo Tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar Un amor igual que tú Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión Y volver a ti Y volverte a amar Fue mi ilusión Fue mi ilusión Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Solo cenizas quedaron de las leñas de mi corazón Y hoy vuelvo a mi pasado enfrentándome al dolor Caminando y conociendo tanta historia en la vida Nunca he podido encontrar un amor igual que tú Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión Y volver a ti, y volverte a amar fue mi ilusión La, 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 la Me voy porque no quiero saber nada de ti Por lo que le hiciste a mi pobre corazón Dejarlo abandonado sin haber razón ¿Qué clase de cariño tú sabes brindar? Y tú no te conformas, me sigues engañando Lejos me iré muy pronto, ya no me verás ¿Qué clase de cariño tú sabes brindar? Eso que tú has hecho no tiene perdón Porque te has burlado de mi ingenuo corazón Pueda que algún día te acuerdes de mí Y vengas a buscarme y no me encontrarás Entonces te arrepientas de lo que me hiciste Y tengas que pedirle perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle perdón por tu maldad Eso que tú has hecho no tiene perdón Porque te has burlado de mi ingenuo corazón Pueda que algún día te acuerdes de mí Y vengas a buscarme y no me encontrarás Entonces te arrepientas de lo que me hiciste Y tengas que pedirle perdón a nuestro Dios Y tengas que pedirle perdón por tu maldad No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Honradamente traté de hacerte mía Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las hojas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón No se te ocurra revivir aquel pasado Porque lo nuestro para siempre terminó Yo ya no quiero sufrir por un querer Que va dejando la huella del dolor Honradamente traté de hacerte mía Pero el orgullo te llevó a la perdición Por tu cariño perdí hasta la razón Es un recuerdo que me mancha el corazón Es imposible revivir las hojas muertas del amor Amor que me hizo tanto mal Que me llevó a la perdición Hoy me avergüenzo de saber Lo que he sufrido por tu amor Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Tu amor es un recuerdo que me mancha el corazón Que paso en la cantina Todos me dicen de que hemos de jugar Échate un trago y brindemos por tu suerte Porque has nacido con la estrella de Dios Eso es mentira, mentira mis amigos Tengo la suerte del diablo no de Dios Estos cinco haces demuestran mi destino Cinco derrotas que tuve en el amor Somos paganos del dolor y la amargura Y la cantina es dentro de una diversión En vez de llanto, una vitrola, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor En vez de llanto, una cantina, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor No sé las horas que paso en la cantina Todos me dicen de que hemos de jugar Échate un trago y brindemos por tu suerte Porque has nacido con la estrella de Dios Eso es mentira, mentira mis amigos Tengo la suerte del diablo no de Dios Estos cinco haces demuestran mi destino Cinco derrotas que tuve en el amor Somos paganos del dolor Somos paganos del dolor y la amargura Y la cantina es dentro de una diversión En vez de llanto, una vitrola, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor En vez de llanto, una cantina, un cubilete Brindemos todos para matar el dolor Porque me enseñaste a quererte tanto Luego de humillarme con tu falso amor Qué bonitas fueron las palabras tuyas Que me conmovieron sin saber de ti Qué bonitas fueron las palabras tuyas Que me conmovieron sin saber de ti Vete de mí, no quiero verte más Tan solo Dios sabrá tu por venir Y si algún día piensa que te espero No te lamentes que de ti ya me olvidé Vete de mí, no quiero verte más Tan solo Dios sabrá tu por venir Y si algún día piensa que te espero No te lamentes que de ti ya me olvidé Porque me enseñaste a quererte tanto Luego de humillarme con tu falso amor Vete de mí, no quiero verte más Tan solo Dios sabrá tu por venir Y si algún día piensa que de ti ya me olvidé Vete de mí, no quiero verte más Tan solo Dios sabrá tu por venir Y si algún día piensa que te espero No te lamentes que de ti ya me olvidé Porque me enseñaste a quererte tanto Luego de humillarme con tu falso amor Vete de mi lado Con tu falso amor Tú no vales nada Con tu falso amor A mí que me importa que tú no me quieras Con tu falso amor Vete de mi lado Con tu falso amor Tú no vales nada Con tu falso amor Tú no vales nada Con tu falso amor Vete de mi lado mulata Que yo no te quiero ver Con tu falso amor Vete de mi lado Con tu falso amor Recuerdo tu nombre A cada momento Y ansío tu boca Volver a besar Y llevo tu imagen En mi pensamiento Pero me hace falta Tu voz escuchar Te busco amor mío Y en mis sufrimientos Te busco en mis sueños Cual dulce visión Mas lloro de pena y remordimiento Al ver que es mentira Este sueño de amor Tú estás en mi vida Como un tormento Sin ti no hay la dicha Ni felicidad ¿Por qué te me fuiste Amor mío tan pronto Dejándome solo En la soledad ¿Por qué te me fuiste Me dejaste arrastrando esta cruz? Me dejaste arrastrando esta cruz Y así con mis penas Y así con mis penas Seguiré el destino Llevando esta cruz De amargura y dolor Y así con mis penas Y así con mis penas Seguiré el destino Llevando esta cruz De amargura y dolor Como me acuerdo de tus besos Aún recuerdo que te quise enamorar Aún me acuerdo la noche que bailamos Aún me acuerdo de tu boca y de tu pelo mi amor Como tus besos no me han dado Y pasé el tiempo No te he podido olvidar Quisiera otra vez Que pudiésemos hablar Pero tu otro amante Mi amor te hizo olvidar No volverás No volverás Porque tú ya me olvidaste Ha pasado el tiempo Y no he podido encontrarte Porque no vuelves otra vez Aunque sea para besarte No volverás Porque tú ya me olvidaste Ha pasado el tiempo Y no he podido encontrarte Porque no vuelves otra vez Aunque sea para besarte Como tus besos No me han dado Y pasé el tiempo Y pasé el tiempo No te he podido olvidar Quisiera otra vez Que pudiésemos hablar Pero tu otro amante Mi amor te hizo olvidar No volverás No volverás Porque tú ya me olvidaste Ha pasado el tiempo Ha pasado el tiempo Y no he podido encontrarte Porque no vuelves otra vez Aunque sea para besarte No volverás No volverás Porque tú ya me olvidaste Ha pasado el tiempo Y no he podido encontrarte Porque no vuelves otra vez Aunque sea para besarte Para besarte Mi amor Voy por esta senda triste La senda de mi amargura Buscando un ángel perdido Que no le hallé su ternura Me dijo que regresaba Que su amor era sincero No aguanto más esperarla Porque en la ausencia me muero No aguanto más esperarla Porque en la ausencia me muero Vuelve mi ángel perdido Amor mío ¿Dónde estás? Mi corazón no ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré Sin ti seré como un niño Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle Para la segunda Esta es la zamba de mi alma Para ese ángel perdido Que ha llenado mi alma de ensueño Y hoy me tiene en el olvido Arráncate mi alma Y si te fuiste muy lejos Perdido en la lejanía Te busco hasta que te encuentre O me mate la agonía O te cansó mi presencia Óyeme ángel perdido Quítame ya la existencia Pero no me desolvido Quítame ya la existencia Pero no me desolvido Vuelve mi ángel perdido Amor mío ¿Dónde estás? Mi corazón no ha vencido Esta horrible soledad Sabes que sin tu cariño Todo mi ser se destruye Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré como un niño Que no tiene quien lo arrulle Sin ti seré como un niño Sin ti seré como un niño